La grandeza de llegar a este lugar con la posibilidad de generar políticas públicas entre dos provincias en esto marca un claro camino federal de lo que buscamos los gobernadores sobre todo en esto de mostrar y compartir lo que estamos haciendo cada uno en materia de innovación, de ciencia, de tecnología, de políticas públicas si conocemos cada uno de nosotros un poquito más de nuestro país seguramente cada vez estas relaciones bilaterales sin pasar por el gran centro de la Argentina van a ser más importantes, por eso hoy en esta recorrida donde estuvimos conociendo las áreas culturales de la provincia de la educación disruptiva, de la producción, de la ciencia, de la tecnología de este momento tan especial que nos une también a todos los argentinos a los sanjuaninos, a los misioneros que es el reconocimiento a los héroes de la salud el recibir un presente de nuestro padre de la educación del Sarmiento por parte del gobernador y recibir de parte nuestra nuestro prócer Andrés Bocularía Artiga es muy importante porque fortalece los vínculos entre provincias hermanas y bueno, tenemos una agenda de gestión muy importante hemos podido construir a lo largo de este tiempo en diferentes reuniones y visitas que tuvimos en otros lugares de la Argentina, en Buenos Aires muchas veces y hemos acordado llevar adelante políticas públicas en conjunto entre nuestra provincia y San Juan, así que estoy muy muy agradecido y bueno, tenemos todavía una jornada importante para llevar adelante ¿Y ese lazo solidario con las casas de madera que en su momento Misiones donó tras la catástrofe? Esa es una cuestión lógica de nuestra provincia no es simplemente tratarse de eso, en eso los misioneros siempre que tenemos la posibilidad de ayudar y de acompañar en los momentos difíciles lo vamos a hacer con todos los argentinos como de la misma manera con nuestra provincia cuando tiene algún problema siempre recibimos la mano amiga que nos ayuda y que nos acompaña así que en eso también es algo muy importante porque fortalece los vínculos y en este momento, en un momento donde el país se debate entre problemas que están por la grieta, uno por un lado, el otro por otro nosotros lo que buscamos es hacer sinergia entre las provincias unir lo que realmente tenemos como fortaleza que es el amor propio por nuestro pueblo es el querer a nuestro pueblo, querer a nuestra provincia nosotros decimos acá Sergio, el misionerismo primero Misiones y seguramente en tu provincia será lo mismo bueno, de esa manera nos vamos fortaleciendo para seguir reclamando por un país federal ¿Hay alguna prioridad en la agenda en este intercambio en esta complementación con San Juan? Sí, vamos a firmar convenios un convenio que habla de un acta de intención en seguir trabajando sobre lo que es el área de innovación ciencia, tecnología, diseño seguramente también en el área de turismo nos visita la ministra de turismo también y otras cuestiones que hacen a otro tipo de desarrollo que podamos ir llevando adelante me puso muy feliz el ofrecimiento del gobernador de trabajar y aprender nosotros de la provincia sobre el área fotovoltaica que nosotros buscamos energía limpia somos una provincia que cuida la naturaleza que tiene el 53% de la biodiversidad y la Argentina está acá en la provincia de Misiones somos una provincia que ha creado un ministerio del cambio climático y miren ustedes si no va a ser importante que un gobernador como el gobernador de San Juan venga a darnos la posibilidad a los misioneros de generar aún más de lo que nosotros estamos haciendo con muchas dificultades energía limpia a partir de energía fotovoltaica bueno, todas esas cuestiones en la agenda las estamos trabajando con la provincia Gobernador Uñaque, bueno, sus sensaciones en esta primera recorrida acá por la provincia Muy buenos días, muchísimas gracias por esta posibilidad un inmenso agradecimiento, eterno agradecimiento a mi colega, el gobernador de Misiones el doctor Oscar Herrera Guad primero por permitirme estar acá para mí es realmente un orgullo poder visitarlo tenía la necesidad como gobernador pero también como ciudadano sanjuanino de venir a agradecerle al gobernador la gentileza y la amabilidad que tuvo en un momento delicado de la historia reciente de los sanjuaninos yo les cuento que en San Juan es casi normal que haya el movimiento sísmico hemos tenido en 1944 la tragedia más importante del país 10.000 muertos casi una ciudad en ruinas, en el piso en 1977 también nos hemos sobrepuesto porque obviamente fuimos ante cada acontecimiento que nos presentaba la naturaleza sacando lo mejor de nosotros y pasando de sistemas constructivos tradicionales a sistemas constructivos que han permitido resistir el sismo tuvimos el 18 de enero de este año un nuevo movimiento sísmico llamado para nosotros terremoto y les decía que era normal lo que no es normal es que una provincia amiga una provincia que es parte de este país federal que queremos fortalecer se acuerde de nosotros por eso querido gobernador gracias por habernos ayudado hay familias sanjuaninas que están habitando una casa gracias a la colaboración del pueblo y del gobierno de Misiones así es que después bueno la firma de convenios me parece que nos permiten construir un país casi a contramano de lo que se ha construido durante 210 años hemos estado todo acostumbrado a mirar un país centralista y creo que es hora de que podamos volver a mirar hacia el interior que podamos mirar que el Atlántico es importante pero el Pacífico también máxime teniendo en cuenta que el mercado mundial ha crecido considerablemente más en el lado asiático que en cualquier otra latitud así es que lo que venimos a hacer es agradecer es a fortalecer esta mirada federal es a mirar esta querida provincia que está más bella que nunca y también a desearle el mejor de los éxitos al pueblo de Misiones sé que tienen un desafío electoral el próximo domingo y la verdad que esto con una mirada de interior y obviamente de una provincia amiga pero los procesos que los pueblos construyen y que les sirven a los mismos pueblos no solamente hay que acompañarlos hay que sostenerlos y hay que obviamente en este caso votarlos así que el mayor de los éxitos también este próximo domingo que esto salga de la mejor manera que sea una fiesta cívica eso implica poder ejercer el derecho a sufragar en nuestro país y que se pueda consolidar este proyecto que lleva adelante en este caso el gobernador el gobernador ¡Gracias!